Música Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Lina Linetti y esta vez estoy acompañada de dos youtubers, estoy con Chely Hola, de 1904 y también con Crincy, de Crincy Bueno Hoy amiguitos, vamos a hacer un tag un poco algo nuevo entre comillas, porque vamos a rebuscar ¿Quiénes son los youtubers más sexys en Paraguay? ¿Están preparadas? Sí, yo sé ¿Sí? Demasiado preparada Bueno, entonces vamos a ver ¿Quién sería uno de los youtubers más sexys? A ver, vamos a empezar a desglosar, no sé si Empezamos, Chely ¿Quién podría ser? Para mí el youtuber más sexy es Aníbal de 1904 Pero es porque te está apuntando No, 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 no Es por eso No, no, no No, no, no Es porque somos del mismo grupo ni nada, nada que ver con eso ¿Pasas tuviste algo con Aníbal? No, no ¿Tampoco? Nada en grupo No, no, digo el más Digo ¿Y si se diga el caso? No ¿En grupo? ¿En grupo? No, no, no ¿Entonces una borgia si no de 1904? No 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 ¿Entonces un mismo entonces? Parece un trafico divertido Pero acá lo raro es que me metas o sea, me metí con el Diego No Yo no vine con el Diego Yo no vine con el Diego No vine con el Diego No vine con el Diego después Ah ¿Y los otros miembros? ¿Qué pasó? Nos encontramos nomás Y no vinieron ¿Se encontraron? No Nosotros nos encontramos hoy nomás Ah, ¿entonces en el que quedamos? ¿Así se le dice ahora? Si No ¿Qué? Nosotros no viajamos juntos Nos encontramos más allá casualmente Mmm Casualmente Sí Cosas de la vida Nunca se ven Hola Aníbal Le pregunté ¿Dónde está? Ah, ¿qué es Asunción? Ah, yo también Ahí está Ahí está Eso se resumió ¿Hace una junta? Exactamente Pero para que la gente entienda un poquitito más Ella es de Ciudad del Este y nosotros de Asunción Estamos como a varios kilómetros de distancia Entonces Yo vine solamente para grabar con Lina Obvio O sea, Oli Chutuber La Chutuber Y vos, Crimsy, ¿quién pensás que es el youtuber más sexy en Paraguay? Digo sí porque no encuentro Es lo que había pensado No hay Porque está difícil la tarea Es una tarea bastante complicada Sí Demasiada Espera que A ver, ¿o te puedo tirar los nombres? No 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 Hay muchos candidatos que se están postulando Pero detrás de cámara, en este caso está Tia Wolf Está Mr. Grasso Está Pancho Está Alexis Está Alexis Pero estamos hablando de chicos sexy, ¿verdad? Uh, sí Ellos no Exacto Entonces no Uh, es su cara Es su cara, es su cara rico feo No, no, no 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 Número Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que cuidado Ah, ah, ah Ahora estamos a una media luz Estos son los movimientos paranormales que ocurren dentro de nuestra casa Es cosa que no se puede creer Y desafprendió Uh, ah, 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 ah Y hablando de 0904, yo creo que Rodri Um, ah, 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 ah Rodrigo Mmmmm Mira un poco Mira un poco Ugh, yo sintió un preteo Jajaja Ya hay privadidad entre las personas con Rodrigo ¿Por qué? Yo quiero saberlo ahora, te pregunto a vos. Sí, es una duda que todos tenemos en el grupo. ¿Por qué a Rodri? ¿Por qué? ¿Qué tiene Rodri? No sé. ¿Qué tiene? Lindo, físicamente, su forma de ser. ¿Qué es lo que él tiene? Porque él contiene miles y miles de mina que todos los días nos escriben. Ay, dándoselo a Rodri, pero es más lindo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué Diego Viera no? Y sí, por ejemplo. Diego Viera por favor. ¿Por qué no Will? ¿Por qué no Pancho? ¿Por qué no Diego? ¿Por qué siempre es Rodri? Pancho también, pero voy a decirte. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué Rodri vos decís? ¿Por qué tiene una forma de ser el que te gusta? ¿O físicamente es el tema? Ah, pero ¿qué es físicamente? ¿Físicamente? Sí. ¿Por la altura? No sé, no, está así clarita. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No fue el completo! Esto realmente, vamos a ver cómo lo que eran de C204 reacciones. Entonces, ¿puedes ver este video? Sí, tiene que haber una biorespuesta otra vez. Exactamente. ¡Oh, Dios! Para ver cómo se puede hacer una acción. No, no, porque a nivel está calvo, ya no cambió. Sí, tampoco. Al otro abrazo. Ahí está. ¡Ah! Sale, pero bueno, ya salió. Y sale, se fue. Y se fue. Y está hablando cuando se quiera ahora. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno. Y a ver, es una tarea bastante difícil encontrar al YouTuber más sexy en Paraguay. Pero creo, o sea, físicamente creo que Walter Rodney podría emitirlo. ¡Uuuuh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué quieres? ¿Alguien me muestra la foto para concordar con esto? Yo. Bueno, ahí ya te voy a buscar la foto. Oye, no está vistiendo. Bueno, pasa que Walter Rodney también es parte de YouTube. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Él ya es de Carbosu. De Carbosu. Ah, no, ese tipo que se ve con su novio en los videos. Exactamente. ¡Ah! 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 ¿Verdad que sí? Si se puede. ¿Pueden ponerse de nuevo en eso o no? Ese no usa voz en Facebook. Ah, sí. Ese. No puede. No sabemos si usa voz o no en Facebook. Y... Ah, este video es. ¿Y sí? Es de Carbosu. Por eso, físicamente, tábos. Es interesante. Es flaco, marcado. Sí. A gente que le gusta eso. Ven, pasa. El papel lo estoy haciendo también. ¿Terminos? Yo restregaría mi batea, por fin. Ah. Ah, estarías haciendo eso. ¿Verdad? Sí. Mira la voz. O sea, usarías como sus abdominales para lavar cosas. Sí. Muchas cosas. Mmm. Mira vos. Así se empieza. Pero bueno, detrás de cámara es algo impresionante porque el... Muy feliz. Uno está entrando en el bar. Uno está allá. Sí. Uno está creciendo papel. Uno está creciendo. No tiene más papel. Salió ahora de nuevo a buscar papel. ¡Ja, ja, ja! Cosas que pasan. Inclusive creo que el after office... ¿Qué after office estoy diciendo? El after tarde. Ah. Después de la hamburguesada. Desde el local comía rápido. Ataca pues las necesidades naturales. Entonces está atacado al baño antes. Y sí. Ya estamos sintiendo justamente. Sentí el centro. Sentía esto. Estamos teniendo el centro del todo. Pero bueno. Está gritando. Está gritando. No sabemos qué está entiendo. ¡Ay, qué mal! Es algo muy grande que está saliendo por lo que veo. Sí. Se ve que la abertura de ella... Más o menos lo cual toca libre. Ya. Ah, el... ¡El Titanic! ¿Qué? El Titanic. Bueno, el iceberg está bastante estrecho entonces. Está saliendo por un lugar bastante... Por un tubo muy... Muy... Dedicado, digamos. Ahí sale. ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué? ¿Y coge? A ver si... Si se corta el pelo. Hablamos de Coquema... Tiene buenos ojos. Tiene buenos ojos. Tiene buenos ojos. Hasta ahí... Puedo defenderlo. La iluminación le falta. O sea, es defenderlo independible, pero... A ver, los ojos también, por lo que veo. Sí. Ah, sí tiene ojos claro. Por eso. Ah, sí. Tiene buenos ojos. Y tiene buenos tubs. Entonces es hermoso. ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿te querés diga de las coquemáticas? ¿Quién es otra otra? ¡Casa partner, eh! Exactamente. Estamos casi cazando muchos partners ahora, por lo que veo. Tiene que ser partner... Y sí. A ver, otro nombre. Otro nombre. ¿La de Pais? No. Él es lindo. La de Pais podría ser. Sí, él es lindo. Sería como el dios ferro de Paraguay. Mmm... No sé. Puede ser. Él, por ejemplo, no cree que es lindo. Ella me dijo a mí que no cree que es lindo. Pero él no sabe que es lindo y tiene que sacar provecho de eso. Ya le dije. Tiene que sacar provecho de eso. ¿Para qué? Porque ahora no es... ¿Cómo te vas? ¿La de Pais? En Corea, inclusive. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta! Y hoy el libro lo vino. Maricón, no viniste. Maricón, no viste. ¿Deberías venir? Pero igual, ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Él dijo que está trabajando por la noche un domingo. Y, ¿sabes? Ya que... ¡Taxi boy! ¡Taxi boy! Puede ser. Le contrato. Puede ser. Le contrato. ¿Vos pensás sobre eso? ¿Qué? Te está poniendo ropa. ¿Qué le pasa? Yo lo pensaba muy profundo para que yo opine. Sí, imagina tú, chica. Se está haciendo en la película. Muy profundo yo para que yo opine. A ver, está bien nomás por el tamaño de... Yo no puedo mirar. Pero acá está vos también. Hasta ahí nomás yo opine. Ah, claro. Lindo, su... 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 Su cara es linda y su cuerpo es linda. Bueno, entre los desexigenados, por ejemplo, está Pablo y Cris. Sí. ¿Lo conoces a los dos? No. Por nombre sí, por sí, la he conocido. Bueno, ellos dos entre... Ellos serían los rescatables del grupo, entonces. Los... Los rescatables. Los rescatables. Los rescatables. Cesar y... 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 Te... Te... Te queremos igual, pero... Si. Pero con feo. Pero no, pero hablando de... Siga luchando. Bueno, yo quiero esperar lo que quieren dar. No, pasa que justamente tiene una belleza bastante exótica. Que otras personas puedan valorar eso. Por eso nada más. Podría ser, ¿no? Y sí. Eh... Sería eso realmente. Y sí. Y si armamos un top 6 de los nombres que tiramos... Dale. ¿Quién estaría en el 6? En el 6... A ver... A ver si coincidimos. Bueno, sí. ¿Quién está en el alista? 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 Pero... Pero yo creo que no se pasa. ¡Ah! Es el 5... Es el 5! ¿Por qué mencionaste? ¿Y quién es el 6 entonces? ¿El 6, perdón? ¿El 6 es el 6? ¡Ah! ¿En el 6 fuera? No, en el 6 fuera. ¿Y quién le dijo el 6? No, es que del 20. No, pero entre todo lo que hablamos, él está en el último punto de vista. Ah, en el punto 6. Sí. En el más sexy. ¿Y ese shippeo entre ustedes? No, ese shippeo. ¿Qué es lo shippeo? No, que shippeo. Se le hicieron en Instagram ahí. No, pero eso que fue algo. ¿Qué es Shelly? ¿Ya que tanqueó todo? ¿Ya que tanqueó todo? No, no. ¿Ya que teníamos... ¿Has de esas montadas cerca de la casa de Joke? Después de publicar este video, te te van a hacer. No, no, no. Te te provee. Te te. Te te. Bueno, vamos siguiendo. Bueno, vamos avanzar. Puesto 5, ¿a quién le damos? Ah, uno de los desoxigenados. ¿Quién? Cristian. No sé. O Pablo. ¿Puede ser? Cristian. O Pablo igual más. Los dos. ¿Quién es el punto? Pablo. Eh... Cristian fue de más estándares y rubios, claro. O sea, el estándares famoso ¿qué? Sí, sí, sí. Pablo. Bueno, ¿y en el 5 a qué le damos? Cristian. Perdón. ¿Qué? ¿Cuatro Cristian? Sí. ¿En el 3? En el 3. ¿Quién más profesionamos? Walter Rodney. Walter. Walter Rodney. ¿Y quién más era? Después está... Y... Y... Y Pancho que también está dentro del... No, y Walter Rodney. 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 Para mí es que tienes que hacer más largo tu bolista. Bueno, o sea, entonces está entre... Rodney y Rodney. A ver, en el 2 en el 1 ¿qué le dejamos? Él le va a decir. Espera, espera ¿por qué? ¿O qué? Yo... Yo lo pondría... Como que yo no me conozco a Rodney. Lo ponía en el segundo. No, no, no. ¿Y a Pancho? ¿Por qué me miras a mí? ¿Y a Pancho? ¿Y a Pancho? ¿Y a Pancho primero porque me hicieron punto de la noción? No, no, no. El otro. El lado de Paye. Para mí. O sea. Yo coincido contigo también. Dos. ¿Y quién fue Raúl? ¿Rodney o a la de Paye le pone el primero? A Rodney. A Rodney. A Rodney. A Rodney. Dicen que las pesocas tienen chicos, así que no sé. Cosas que pasan. Pero ahora está normal otra vez. Bueno, estaba tan pesocas, pero... Ah, bueno. Está siguiendo mucho. ¡Ah, gracioso! ¿Cómo se ve esto? ¡No! Está crecido. Estaba más chico él. Ah, bueno. Bueno, me parece súper bien chico. Sí, ni para qué. Tira la lengua para que él me toca así. ¿Vas a ese serpiente que estás ahí? ¿Te quieres cubrir la información? Pero ves como que tragas nuevamente. Te diré mal y se to... Malinterpretar lo que digo. ¿Quién hizo? 3, 2, 1... Bueno, te salvo entonces de esta situación. Así que, no sé. ¿Qué es que le pareció hacer este tránsito para recorrer? Aunque sé con los otros youtubers. A mí me parece muy bueno porque discutimos algo que siempre se discuten entre amigas. Sí. Sobre youtubers. Sí. Entonces, todo bien. Y sobre todo que no hablamos de afuera, sino los que están acá. Sí. Sí. Que no me importa. No, top pero en contra. Porque se amaba de afuera para el vlog. Para otra idea ya. Esto es como hacer un video, un top 10 luego. Un video internacional, ya se lo sé. Claro, ahí hay para elegir en la fauna historia de YouTube luego. Top 10 periodo. Exactamente. Y bueno, a ver, no sé, quieren decir sus redes, cómo se encuentran. Sí. Sí. No se peleen por hablar. Lo que más usadoras es Instagram, así que pueden seguirme como Crincy en guión bajo Cabrera. Yo no soy Chely y me pueden encontrar en Instagram como ChelyDB y en YouTube también como ChelyDB. También en mi canal, Crincy. Obviamente, las miniaturas salen dentro de la naturaleza de la cara. Siempre les cuesta por la cara. Por la cara. Exactamente. Entonces, hacer clic, ahí automáticamente visita al canal. Claro. Mira un poco, qué tecnología. Estamos con 100. Estamos avanzando. Y bueno, mi vida, así que vos que estás ahí del otro lado, comenta abajo quién de los YouTubers te molestan más sexys a nivel nacional, en este caso de Paraguay. Así que, nada, un placer hacer un video con ustedes, mi vida. ¡Daaah! Gracias. ¡Dina la mejor! Obvio. Gracias, gracias. Ah, ya. Bueno, mi vida, nosotros nos reencontramos en un próximo videíto. Así que, no sé si quieren mandar un saludito o algo. Sí, a todos mis años. A la gente de Ciudad Néstor. Sí, en la asociación. Así que, a la gente de Ciudad Néstor, saludo. Sí, y vino con Pancho. Bueno, ese es nuestro parejo. Sí, está. Nosotros nos reencontramos en un próximo video, mi vida. Hasta un próximo encuentro. Y podés, obviamente, suscribirte, comentar, darle like, compartir lo que vos quieras hacer. Este video hace lo que vos quieras. Prostituido en todos lados. Chau, mi vida. Chau. Chaitos. Chausitos. Besitos. Al aire. Chau.